En este video les voy a platicar por qué Huobi se ha convertido en mi exchange favorito. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video sobre criptomonedas. En esta ocasión les voy a platicar sobre Huobi, este exchange que está creciendo y creciendo bastante, bastante fuerte. Es un exchange que empecé a revisar bastante desde que entré en el proyecto de MDX, ya que nació en la red de Ecochain, eso me llevó a Huobi. Empecé a revisar varias cosas porque al principio como que no me sentía muy cómodo con Huobi siendo 100% chino y después me di cuenta de que ese no era el caso. Está ya de manera global, está por todos lados, se salió del mercado chino o digamos como que exclusivamente chino desde hace más de un año y desde entonces han estado creciendo bastante. Dentro de mi búsqueda e investigación sobre Huobi me contactó Huobi y me pidió que si quería ser su socio. Así que pues ha encantado de la vida ser su socio, ya que es el exchange número 2 en el mundo. Me siento halagado que hayan puesto sus ojos en mí y pues vamos a estar platicando mucho sobre Huobi. Vamos a ver muchas de las ventajas que tiene Huobi y también muchas actividades y rifas que se van a estar haciendo dentro de Huobi con Buscando Cripto Dinero, sobre todo en el canal de Telegram. Así que quédense en este video. Primero que nada les platico que Huobi es un exchange global, como ya les decía. No es chino, es global, está en todos lados, está creciendo mucho en Argentina y ahorita se acaba de abrir digamos que la región de México a Huobi global. Vemos que está en el mercado desde el 2013, entonces ya tiene mucho tiempo y muy comprobado. Es el único exchange que no ha sido hackeado en su historia y tocamos madera para que así siga por muchos, muchos años más. No se meten problemas y no está en boca de todos por cosas extrañas que estén sucediendo. Vemos que en la clasificación de los exchanges, aquí si te vas en CoinGecko Intercambios al Contado, siempre está Huobi aquí en segundo lugar. A veces está en tercero, muy pocas veces, casi siempre lo veo en segundo lugar con volumen de dinero y ronda normalmente 36, 7, 8 billones en las últimas 24 horas y también rondando los 10 millones de usuarios por día. Entonces es un exchange que hay que tener muy en cuenta ya que es el segundo más grande, el segundo más usado, el segundo que más personas ven y utilizan todos los días. Habiendo dicho eso, su token HT de Huobi es un token que creo que tiene bastante, bastante potencial. Hice este review la semana pasada ya que me llamó mucho la atención su token que anda por ahí de los 14 dólares y si lo comparamos con BNB de Binance que está en 300, 400 dólares, creo que tiene muchísimo potencial ya que no solamente se usa el token de HT para pagar menos fees, sino que también para pagar todos los fees de la red Echo que cada vez va a ir creciendo más y más. Algunas cosas que encontramos en Huobi, tiene aquí un apartado de Learn que está bastante interesante, tiene mucha información para ir aprendiendo sobre el mundo de las criptomonedas. En el apartado de Finance podemos hacer staking de algunas monedas. Tiene esto que se llama PrimePool, del cual vamos a estar avisando cuando se agreguen proyectos que todavía no están listados y que puedes poner a trabajar tu token HT como hacer un tipo de staking por 7 días, por 14 días para obtener una buena cantidad de esos tokens que todavía no se listan y que han tenido bastantes buenos resultados. Esto normalmente sucede una o dos veces al mes. Y aquí vemos que ahorita no hay alguno abierto, pero está próximo a salir uno nuevo. Por ejemplo este, ponías tus HT y te dio DFA y tuvo un 135% de ganancia. Bastante, bastante bueno. También tenemos Huobi Earn, en donde puedes poner a trabajar también varios tokens. Aquí vemos que estos, por ejemplo, con 50, 40, 30% de APY. Algunos más pequeños, en donde puedes poner a trabajar tanto tu Huobi como algunas otras monedas, lo cual lo hace interesante. Tenemos Ethereum 2.0 también para hacer staking, préstamos de cripto. Tenemos mercado de derivados y también de futuros y de swaps. Y también en el apartado de Spot Trading podemos hacer trading con Exchange, con margen, con Trading Bot, que es bastante interesante. Y también OTC para cuentas muy, muy, muy grandes. Podemos ver los mercados simplemente para ver cómo se están moviendo los mercados. Y comprar cripto de una forma súper sencilla y también con fiat. Algo muy importante es la seguridad. Y sabemos hacia dónde van las regulaciones. Y todos los que queremos utilizar Exchange centralizados, tenemos que tener el KYC. Sí o sí para poder tener mejores límites, para poder participar en eventos que vamos a estar haciendo. Buscando cripto. Y no vas a tener que tener tu registro de KYC. Si no lo quieres hacer, si no te quieres registrar, pues no te registras. Pero tampoco podrías participar en esos eventos. Entonces digamos que ahí tú escoges si quieres hacer un KYC o no. Te voy a pedir, por supuesto, que utilices el link que está abajo en la descripción de este video para que crees tu cuenta. Y que puedas participar en todas las actividades, rifas que vamos a estar haciendo en el grupo de Telegram todas las semanas. Aquí en el apartado de Account y Security, te lleva a este punto en donde puedes aquí poner tu verificación. Puedes subir tus documentos, puedes subir tu pasaporte, una selfie. Te aprueban rápido, en menos de 24 horas. Y también puedes aquí ver todo como lo tengas en seguridad. Por ejemplo, mi seguridad está con el Google Authenticator, más un código por mail, más un mensaje al teléfono. Para poder hacer un retiro. Para poder hacer un simple retiro. Entonces necesito tener esas tres cosas para poder retirar y así que mis fondos estén mucho más seguros. Puedes habilitar y deshabilitar como tú quieras. Y aquí en Personal Verification, te puedes ir aquí a ID Verification para subir tus documentos y así que estés verificado otra vez. Para todas las rifas, para todos los eventos, vas a tener que estar verificado. Y vas a tener que verte registrado con el link que está abajo en este video. Aquí a mí me muestra que ya soy un usuario aprobado y verificado. En el grupo de Telegram de Buscando Cripto Dinero, que también el link está abajo en la descripción. Si no estás dentro del grupo, donde ya hay más de 5100 personas, 500 personas en línea. Aquí van a ver unas 2 a 4 personas de Huobi. Y en este mismo grupo, si tienes alguna duda, pregunta o necesitas soporte técnico sobre Huobi. Aquí te van a poder contestar, te van a poder responder cualquier cosa sobre Huobi. Y también en este grupo de Telegram vamos a estar haciendo actividades semanales. Empezamos la próxima semana, así que tienes lo que resta esta semana para meterte al grupo de Telegram. Para sacar tu cuenta de Huobi con el link que está abajo en la descripción. Hacer tu verificación KYC y así puedes empezar a participar. Cada semana vamos a estar rifando 100 dólares que se van a pagar a tu cuenta de Huobi. Las actividades van a ser variadas. Algunas van a ser de a ver quién se acerca más al precio del cierre de la semana de algún activo. O guerra de memes o en fin cualquier tipo de actividad. Y todo eso va a suceder aquí en este grupo de Telegram. Así que métete al grupo de Telegram y también si tienes preguntas, soporte técnico, lo que sea sobre Huobi. Aquí va a haber personal de Huobi. Va a estar al pendiente para responder. Y también el grupo de la academia va a haber personas de Huobi para responder cualquier tipo de duda. Así que pues le mando un fuerte abrazo, saludo y un placer ser socio de este super exchange. Que se convierte en el exchange favorito de mi persona y el exchange favorito del canal. Huobi. Hasta luego.